Hoy vamos a hablar de Cuba Gate, Cuba Gate es este escándalo que se ha destapado en México con más de 500 médicos cubanos y eso destapa toda una complicidad. Vamos a hablar del trasfondo que tiene la CELAC, vamos a hablar qué pasa porque esos médicos estaban en México y no estaban en Cuba en el medio de la pandemia. De todo eso vamos a estar hablando hoy aquí. Empiezan a sonar las alarmas porque desde el 24 de julio vemos en un titular la prensa diciendo que estaban saliendo de México porque no se iba a renovar el contrato 585 médicos cubanos que daban el agradecimiento que todo estaba muy bien pero que por ahora no se iba a renovar el contrato. Eso fue el 24 de junio, pero tan pronto como ahora 20 de septiembre ya sale en la prensa que hay una acusación parte de un político de la oposición del pan que acusa al gobierno de que contrató a falsos médicos cubanos porque según este señor hizo toda la investigación y no logró obtener evidencia de que los 585 médicos que estaban allá tenían las credenciales, o sea, estaban aptos para hacer lo que hicieron y por lo tanto podían recibir la cantidad de dinero que recibieron. Estamos hablando que se les pagó en pesos mexicanos 255.8 millones de pesos mexicanos, que eso al cambio que está como a 20 pesos por un dólar son como 12.7 millones de dólares. No era necesario para la libertad de Cuba que un gobierno cómplice, presidente cómplice como AMLO le diera esta tabla de salvación al régimen dándole esta cantidad de dinero, pero no solo eso, sino que también vemos como el régimen en su búsqueda de dinero para seguir financiando, mantenerse en el poder. No le interesó que por todos esos meses 585 médicos más estuvieran fuera de Cuba. O sea, no le interesó que en Cuba la gente estaba muriendo por falta de atención médica. No le interesó que en Cuba la gente tenía que trasladarse porque llegaba a los hospitales y lo que había era alguien, un cuerpo de guardia. No había especialistas, no le interesó nada de eso. Salió a buscar sus 12.7 millones de dólares y el cubano que está aquí, bueno, pues que se la arregle. Por eso es que más allá de si los cubanos estaban acreditados o no, muy pocos cubanos llegan y hacen un servicio regular en los países que tienen misión. Y les voy a explicar por qué. Muchísimos países tienen los colegios médicos y los colegios médicos son los que también emiten los permisos para la práctica médica. Si los colegios médicos, por ejemplo, en República Dominicana hicieron muchísima resistencia porque ya en el gobierno anterior del presidente o el ex presidente Danilo Medina se estaba hablando de hacer un convenio con Cuba para médicos y el colegio médico de República Dominicana pues puso su protesta. Nosotros tenemos médicos aquí, nosotros tenemos jóvenes acabados de graduar que están buscando dónde trabajar. Los médicos acabados de graduar no ganan mucho. ¿Cuánto le van a pagar a estos cubanos? No tienen la acreditación del colegio médico. Así mismo sufre muchísima resistencia. Fue lo que pasó en Brasil también, ustedes recordarán. Así que el tema de la de estos negocios con los médicos, pues ustedes saben que lógicamente tiene mucha, mucha, mucha complicidad con el gobierno local de turno que prácticamente manda a buscar los médicos porque ya eso se cuadró de antemano, incluso en campaña o ya con el lobby de los diplomáticos. Bueno, pues busquen la noticia del escándalo. Están todos. George, ahí tú puedes poner los documentos donde dicen todo cuánto fue que se cobró, cómo se cobró, en qué provincia se cobró. O sea, todo eso está en Internet. Todo eso aquí lo pueden ver también. Ahí dice dónde, cómo, qué cantidad de médicos y cuál es la cifra. Al final que son doscientos cincuenta y cinco punto ocho, como les dije, doce punto siete millones de dólares más o menos. Así que ese fue, esa fue la gracia. Ese fue el regalo que le hizo el presidente de México a la dictadura cubana. Ahora mismo en México eso es un escándalo. Por eso le llama el Cuba Gate, porque un escándalo de corrupción política, poniéndose de acuerdo el presidente AMLO con el régimen para hacer este escape de dinero hacia México. Como si México no tuviera muchísimos problemas sociales donde gastar esos doce punto siete millones de dólares y ellos prefirieron dárselo al régimen con este, con este, con esta pseudo cooperación que al final es pagada. Habría que ver también que es otra, otra, otra arista del tema. Como les dije, esos quinientos ochenta y cinco médicos cubanos que no estaban combatiendo la pandemia, salvando a nuestros compatriotas en Cuba, donde se necesitaba. Pero no solo eso, habría que ver esos quinientos ochenta y cinco médicos o profesionales de la salud que estuvieron en México. Cuánto recibieron de esos doce punto siete millones de dólares que cobró el régimen de Cuba? Pero no solo vimos esta esta diplomacia, este lobby de la medicina cubana en México y cómo recibieron a Díaz Caner y cómo le dieron doce punto siete millones de dólares con este convenio contratando a estos médicos cubanos. No, no solo eso, sino que AMLO ya está proponiendo a través de la CELAC crear un bloque económico que se pueda integrar. He visto a poca gente hablando de esto, un bloque económico que se pueda integrar con los Estados Unidos y con Canadá. ¿A dónde quieren llegar esta gente con esta estrategia? Un bloque económico que incluya a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Un bloque económico que un poco cambie la persecución que hay, que cambie la política que hay de sanción para que el régimen deje de violar los derechos humanos. Bueno, pues es eso de lo que se habló con todo este show mediático, con la CELAC, la participación de los presidentes, que la gente se fue por lo que dijo uno, por lo que dijo el otro. Muy bien. Felicito a los presidentes. Felicito al presidente de Uruguay, la calle. Felicito al presidente Lazo de Ecuador. Felicito a todos los presidentes que actuaron con dignidad, diciéndole en su cara a represoras, designados, que ahí no tenía nada que hacer mientras no hubiera libertad en Cuba. Todo eso está muy bien, pero la estrategia global, ¿cuál es? Con permiso de Estados Unidos o no, no lo sé. AMLO tuvo una videollamada con Biden. En el medio de ese proceso. Si se crea este bloque con la CELAC, primero le quita muchísimo liderazgo a la OEA, que ya sabemos la posición de la OEA con el régimen. Primero eso. Después dignifica régimen porque lo ponen un bloque. Cuba pertenecería a un bloque, así como la Unión Europea. ¿Y cuántos convenios hay? Porque inmediatamente están hablando de minimizar el impacto del medio ambiente o del deterioro del medio ambiente. ¿Cuánto dinero iría así por chorro para el régimen del pueblo mexicano, de los pueblos de los diferentes países de Latinoamérica? Porque Cuba sería de los más atrasados, de los que más hay que ayudar. Pero no solo eso, los fondos que hay en la Unión Europea, pero no solo eso, los fondos que hay aquí en los Estados Unidos para ayudar, le presentan este bloque. Mira, aquí tenemos unos países, no tienen más desarrollo, otros menos. Uno está en sus desarrollados, otro en bíde desarrollo. Necesitamos fondos y nosotros nos vamos a ocupar de cumplir con la Agenda 2030 de la ONU. Ahí está. Todo se conecta. No fue una cumbre al azar. No hay nada al azar en todos estos movimientos políticos. El régimen está buscando un nuevo patrocinador que va a ser directamente una potencia. Ya Venezuela no puede, Nicaragua menos. Argentina está quebrada. Ecuador no tiene dónde vivir. Bolivia, ¿de dónde va a sacar el dinero? China no va a dar un peso a nadie más. Rusia se lo piensa porque Putin no es tonto. Bueno, pues vamos a crear este bloque. Y la complicidad de Europa, de los políticos de izquierda de Europa y la izquierda radical que está en la Casa Blanca será, pues vamos, tenemos que avivar este nuevo bloque. La conversación. Ahora estamos muy contentos por el discurso de Biden en la ONU. Pero él dice una cosa y hace otra. Y ese es otro punto de los zurdos y de la falacia. Estamos acostumbrados a escuchar lo que nos dicen y a creer lo que nos dicen. Pero yo estoy acostumbrado a ver lo que hacen. Porque lo que hablan son las acciones, no las palabras. En política no es palabra, es acciones. Si por un lado él dice que se van a acabar los regímenes, que van a tener que escuchar, tú lo puedes ver como una posición dura. Yo lo puedo ver como una invitación al diálogo. Yo lo puedo ver como seguir conformando esta estrategia de diálogo que ya se está madurando porque ya no es ni que se está sembrando. Se sembró con Obama cuando estuvo cuatro, cinco, seis años ocultos, que se hizo todo eso sin que nadie lo supiera. Incluso ni el Senado ni el Congreso lo supo. A espaldas de la política norteamericana hicieron todos esos diálogos. Pero no solo eso, es que eso siguió creciendo, lo siguieron alimentando, aun cuando había otra presidencia. Y aun sin quitar las sanciones del presidente Trump, ya estamos viendo cuáles son las jugadas para abrir este diálogo. Y esto lo va a reforzar. Este nuevo bloque económico que habló AMLO en la CELAT es lo mismo que la Venezuela bolivariana, que el ALBA, que todo, que el Mercosur, que todos esos inventos son bloques económicos para presentárselo a la comunidad internacional y evadir las sanciones a los regímenes que están dentro de ellos. Eso es para el que no lo ve. Eso es para el que está en ruido, el que está en breta, en chisme, que no ve lo que está pasando, que mientras nos estamos descalificando o en tontería, en niñería, pues se están organizando estos bloques políticos de izquierda radical que manejan el mundo y nos las están cuadrando de tal forma que en cualquier momento hay una mesa de negociación en La Habana y nosotros lo vemos por el noticiero. Y todo eso alante de nosotros y nosotros en tontería de niño, de preescolar. Y todo esto formándose, cuajando. Por suerte, tenemos políticos reales, serios, que sí ven esto y tratan de contrarrestarlo. Pues nada, eso es lo que yo creo que se fue a hacer a la CELAC. Eso es lo que yo creo que es la agenda de la izquierda latinoamericana. Con esta proposición de crear un bloque, todo el mundo va a ver la prosperidad, la unión latinoamericana, ALBA, MERCOSUR, como ya les dije, no alineado internacionalmente. Invento de la subdera. Para evadir las sanciones, para evadir los reglamentos, para evadir la formalidad de otras instituciones que mala buena permeada, pero tienen ciertos protocolos que ellos no pueden violar por su comportamiento de violación de derechos humanos, por su dictadura, porque no respetan las constituciones. Bueno, pues crean este chiringuito, vamos a hacerlo, vamos a constituirlo y ahí recibiremos dinero. Por eso este meme, que también, por supuesto, aplaudo cuando el humor se hace inteligente, no cuando se hace bajo la mediocridad y el infantilismo, cuando se hace inteligente. Por eso este meme, para que se rían, pero miren qué bien lo dice este meme. Dice, viste que la Unión Europea te va a cortar la entrada de dinero. Eso le dice AMLO al Canelo. Y el Canelo que le dice, ¿y por qué tú crees que estoy aquí? Ahora te toca a ti. Ahora te venimos a cobrar todas esas escuelas del partido, todas esas organizaciones que votaron por ti, todos esos profesores en las universidades mexicanas que son surdos, que meten doctrina, que se meten en los sindicatos, que se meten en los partidos de izquierda. Todo ese entramado, surdo, que sale de La Habana, fue a cobrárselo Miguel Díaz Canela a AMLO. Y él tiene que ceder, no con mucha resistencia. Le encanta el billete como a todos los surdos.